qué tal amigos y amigas de sin corbata bienvenidos a un nuevo vídeo mañana sabremos a las 9 de la mañana si se presentará la ministra vela los cuatro consejeros usurpadores y el comandante la policía y que le den pues todas las razones las causas los motivos por los cuales han permitido que toda esta crisis en el consejo de participación pues se haya dado tiene nuevo titular que es hernán ulloa auspiciado por el presidente la asamblea quiere saber y por supuesto la ciudadanía de igual manera ya se empieza también a escuchar en una frasecita muy particular no concorre estábamos mejor vamos a ver las causas y al final una posible ya comunicado y aviso de manifestaciones que se vienen en este mes al final es a inicios de marzo cómo estará la organización vamos a ver a continuación todos los detalles mientras tanto no te olvides suscríbete al canal y deja ese pulgar arriba que nos ayudan muchísimo y compártelo por favor en tus redes sociales porque esta manera la verdad se difunde empezamos perdinan álvarez presidente de la comisión de transparencia y control social encargada de pedirle las explicaciones a estos funcionarios que hemos mencionado al comandante a la policía a la ministra de gobierno y a los consejeros que se les avisó con previo aviso con total antelación pero la cuestión es que ellos prefirieron hacer otras actividades que atender el llamado de esta comisión o sea aquí hay un asunto también pues de de metida de mano no para que la asamblea los blinde y los ande cuidando mañana nueve de la mañana dieciséis de febrero miércoles dieciséis nueve de la mañana por la transmisión de sin corbata vamos vamos a conocer qué rayos es que ha pasado y como parte final del tuit dice fredán álvarez no nos cansaremos hasta que respondan al país defendemos la institucionalidad no a personas golpe de estado institucional y se ve la silla vacía de alexandra vela quien se la esperaba y estaba su nombre en ese cartelito su micrófono su lugar para que ella le dé todas las respuestas al país a la ciudadanía pero no ha pasado de paso hasta drones sobrevuelan el edificio de el consejo de participación ciudadana ayer sofía almeida su ex titular su ex presidenta lo había comunicado pero bueno tenemos un costo de 90 dólares y subiendo en el barril de petróleo tú dirás kevin esto ya lo he visto antes cuando hemos tenido costo alto hemos tenido obras hemos tenido muchas más garantías de atender lo mejor de los hospitales de tener medicinas bueno el ies sin medicina la gente no puede esperar más dice marcelo alguien necesitan los medicamentos ahora duele la desesperación de todas las madres y padres que no tienen trabajo y no reciben medicina indispensable para sus hijos hasta cuando la inhumanidad en el ies y es sin medicina escuchemos unos testimonios fuertísimos de madres padres que como sea le piden hasta ya no sé con qué más con gritos con huelgas de hambre con tanta desesperación de que por favor el gobierno le de esa inyección de recursos a los hospitales para que puedan otorgarle estas medicinas que no son un privilegio es un derecho mi nombre es miriam espinosa mi hija se llama kimberri peliacho y no hay medicación llamar de siete meses son cosas muy caras ya no tenemos 30 años de aportado para que el día de hoy no den medicamentos tantos meses ya no tenemos dinero que dejamos morir a nuestros hijos a nuestros parientes no es justo y es hora de que el gobierno se pare y nos ayude tantos meses de donde más me quedamos somos gente que tampoco tenemos trabajo queremos medicinas algo tan sencillo y básico para poderle dar a la ciudadanía no algo tan sencillo que un gobierno puede hacerlo que no quiere distinto que no le interese de igual manera desde aquí hacemos un reclamo enérgico y que por favor ya si tanto le gusta esa palabrita a guirmolazo se la devolvemos desahuévate por hermano ya desahuévese y siéntese en el lugar que le ha dado el pueblo ecuatoriano la presidencia porque tal parece que siete meses después el señor no se acuerda que es presidente y si el presidente es 24 7 tiene que estar todos los días su vida entregada al país o que pensaba que era como el banquito el banco tú mandabas algún lacayo y te arreglaba el problema tú seguías de vacaciones en miami seguías de vacaciones en una isla paradisiaca esto es ecuador y aquí mucha necesidad gracias a gobiernos como usted desahuévese seguimos gracias a todo esto mira cómo empieza a sentir el terror no ya la desesperación respirándole en la nuca y entre estos uno de los principales influencias del gobierno lo tenemos a carlos vera y dice no ojo en las calles alguna gente ya comenta con correa estábamos mejor no entienden cómo ni de dónde salía la plata bueno para que te des cuenta no cuando se terminan los argumentos los odiadores cargan contra el pueblo ahora echándole la culpa a la gente no hay está no como la situación está mal porque así la han llevado a hacer no es que todo esto ya estaba mal desde el inicio esto se tuvo se pudo haber prevenido porque la gente dice no esto lo dejo correr a haber cuidado hasta los dos primeros años de lenín había trabajo los residuos de una gestión pues consciente hasta cierto punto y de darle a lo que la gente necesita pues salud de calidad gente con sus aportaciones recibiendo calidad para sus medicinas para sus citas médicas que es lo más importante que necesitan educación para los muchachos para las chicas para las chicas y la inseguridad o sea tú podías tranquilamente irte a comer hasta un encebollado a la esquina sin el temor de que alguien te esté apuntando o ya te esté cachando para quitarte el celular hay que darse cuenta los hechos punto aquí no el problema no es que si se defiende o no a un presidente o a un gobierno el hecho es que se defiende la situación en cual vivíamos no teníamos paros no tenía protestas a gran escala como lo que pasó también con lenín moreno o como el que siguen amenazando con lazo por ejemplo no teníamos su vida cada mes de los combustibles por ejemplo hay no que hoy se me ocurrió eliminar los subsidios tampoco teníamos eso ya tenemos señoras y señores que empezar a darnos cuenta y empezar también a compartir el mensaje porque muchas veces yo me he topado con jóvenes que piensan que la política se creó únicamente con lenín moreno y lo que dijo lenín moreno era verdad absoluta el gobierno anterior y con su consecuente guillermo lazo el gobierno anterior vamos por favor una cosa sí es importante decirla al menos en las calles se empieza a escuchar con correr estábamos mejor razones el pueblo lo sabe sigamos porque esto esto no termina no dice una vez más el gobierno del encuentro arremete contra manaví y esmeraldas el ministro simón cueva ha solicitado a la embajada china que los fondos destinados para la reconstrucción del de los hospitales no del 16 a 16 de abril por el terremoto sean destinados para otros fines no permitiremos que se burlen de manaví señoras y señores recorte de un diario reconstrucción sin financiamiento mientras finanzas no firme la renovación del convenio de crédito con el bey no hay recursos para la obra señoras y señores ministerio de economía y finanzas firmado por simón cueva primero es un milagro que estos recursos no se hayan volado en el en el gobierno de moreno habían durado bastante y para aquellos grandes filósofos e inteligentes que derraman su sabiduría con cada tuit o comentario ya decían que se habían robado también la plata del 16 a del para la reconstrucción de hospitales y tantas cosas más que se necesitaba en manaví y esmeraldas bueno ahí está la plata no para aquellos eruditos que ya decían porque así es la 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 cizaña no así es la mala fe decir cosas que no saben que nunca han visto pero ellos tienen la verdad absoluta no a no no aquí se han robado la plata y fue correa y se la llevó en el avión comienzan a imaginarse estupideces en serio y aquí vuelvo a repetirlo no es por defender a nadie aquí no defendemos a nadie aquí defendemos la verdad ya y la estupidez también hay que combatirla todos los días titulares y dos páginas internas dedicadas a atacar al gobierno de la revolución zona pero para qué pues si ya ya acabaron su gobierno no podemos avanzar pero yo siempre les dije desde el inicio ok ledig moreno traidor desastre total en el gobierno perfecto pero yo decía guillermo lazos tiene una oportunidad pero magnífica él puede hacer un borrón y cuenta nueva y diciendo de derecha hacer las cosas perfectas diciendo ahí están se dan cuenta esperaron tanto por mí yo tanto quería la presidencia y ve lo logré y estamos haciendo un cambio pero es lo mismo de siempre es exactamente lo mismo de siempre de moreno y de tantos más de derecha entonces no se vengan a quejar acá si luego ecuador entra en otro periodo largo y extenso de izquierda de gobierno de izquierda y que ahí pues la lucha jamás va a ser nunca va nunca va a terminar la verdad no siempre va a haber este conflicto entre la derecha y la izquierda que no que ojo el reclamo insistente la izquierda no terminó de hacerlo pero la derecha no lo hace coherencia por favor no le reclaman a la izquierda por no hacer todo pero no le reclaman a la derecha por hacer nada porque no hace nada otro influencer de la derecha y dice les traigo una mala noticia pero más vale que lo sepan la aceptación de correa se incrementa por el mismo porcentaje que la del presidente baja para poner la fresita el pastel con esto nos vamos leonías isa retomo otra vez la palestra pública y avisa manifestaciones un saludo cordial en este país no hay respuestas a los planteamientos centrales que ha puesto el movimiento indígena y los sectores populares seis temas no hay ninguna respuesta ahora más bien hemos incrementado la lucha de frente contra las privatizaciones si bien es cierto no hicimos esta acción en el mes de enero por el incremento de los contagios que se tuvo a nivel nacional como es que se tuvo un informe el día domingo 16 cuando nosotros teníamos previsto ya avanzar en la movilización el domingo 16 dicen que el 90 por ciento de los cantones están en semáforo rojo y resulta que en menos de ocho días pasan a el este 90 por ciento a entre amarillo y verde entonces por ello creemos que eso fue un manejo en ese nivel nosotros ratificamos nuestra postura de lucha vamos a una movilización en este momento estamos caminando en los territorios en las asambleas socializando también escuchando las bases sobre los problemas centrales para cuando el problema de la la leche problema de no poder trasladar las flores todo el problema productivo que se está teniendo no hay fecha simplemente vamos a ir y en algún momento esto hasta por estrategia también de nosotros no no se puede para cuando la movilización no lo respondió no lo respondió eso es parte de las inquietudes que uno también se hace no sale leonías isa reclamar pero no da fechas cuando está a punto de concretar la fecha se hace para atrás bueno hasta aquí los detalles mi queridos amigos escriban por favor demos comentarios de todos estos asuntos que estamos tratando deja tu pulgar arriba compártelo por favor me ayudarías muchísimo compártelo con tus grupos de whatsapp con facebook con twitter sobre todo que es la red social política y nos vemos en un siguiente vídeo ya sabes suscríbanse para que se unan a la familia sin corbata nos vemos